La fisioterapia oncológica tiene como objetivo abordar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos o de la propia enfermedad. La fisioterapia oncológica previene, trata, recupera o mantiene las secuelas de los pacientes con cáncer. Hoy en día existe un aumento en la incidencia de cáncer en la población pero también ha aumentado la supervivencia de los pacientes. La fisioterapia oncológica tiene mayor beneficio, es más eficaz cuanto más temprana sea nuestra intervención. Puede actuar en todas las etapas de la enfermedad. Antes del tratamiento, en el diagnóstico, en ese momento se determina cómo está el paciente y si está en un estado óptimo para el tratamiento y si no se prepara al paciente. Podemos actuar durante el tratamiento, tras el tratamiento y en la vida después del cáncer. Lo que es fundamental es que sepamos cuándo podemos actuar y cuándo no. Debemos estar formados y es imprescindible que estemos en comunicación con el oncólogo y con el resto de profesionales que tratan al paciente. Los pacientes oncológicos tienen otros problemas asociados. El dolor. El dolor aparece en el 90% de los pacientes con cáncer en algún momento de su enfermedad. Podemos tratar problemas asociados a una restricción de la movilidad o de los tejidos o de las cicatrices. Este periodo tan inusual que estamos viviendo derivado de la pandemia de la COVID-19 ha repercutido negativamente, en mayor o menor medida, en todas las áreas que rodean a las personas con cáncer, ya sea a nivel psicológico, como social y económico, así como físico. Y esto inevitablemente ha hecho que estas personas perciban que su calidad de vida ha disminuido notablemente porque se ha sumado este periodo junto con el propio proceso oncológico. La fisioterapia oncológica y la fisioterapia en general se ha tenido que reinventar totalmente en este periodo de la pandemia, fomentando modelos de intervención de fisioterapia a través de la educación terapéutica, del ejercicio terapéutico, mediante la videoconsulta. Poco a poco se ha ido dando paso a esa presencialidad tan esperada, pero es cierto que la videoconsulta ha llegado para quedarse, sobre todo porque puede ser muy útil para según qué casos y también para favorecer la adherencia terapéutica. Yo cuando tengo tensión, sobre todo cuando tengo mucho trabajo y demás, sé que voy a ir al fisio y que después de la sesión voy a encontrarme bien, voy a dormir bien, va a ir todo mucho mejor.